El 25 y el 26 de junio el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea aprobó la reforma de la política agraria común. Y un mes más tarde, en conferencia sectorial, el 24 y 25 de julio, en vez de junio, de julio, se reunió la conferencia sectorial, que, como sabéis, es la reunión que hacen normalmente, mensualmente, los consejeros de todas las comunidades en el ministerio. Se reunieron también la conferencia sectorial de agricultura para ver las líneas que se iban a tomar para desarrollar esta política agraria común ya en nuestro país. Para empezar, yo creo que hay que decir, yo creo que lo primero que tengo que hacer es felicitar al ministro, al señor Arias Cañete, porque la propuesta de la reforma que se presentó en la comisión en Europa en octubre del 2011, cuando estaba todavía el Partido Socialista, porque, claro, estas negociaciones y estas propuestas no se hacen de un día para otro, la propuesta que ya se presentó en 2011, no era una propuesta muy favorable a los intereses de España, ni muy favorable, más bien, era incluso lesiva para las políticas de nuestros agricultores. Sin embargo, partiendo de esta posición negativa, el Gobierno, a través de este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, a través de las negociaciones y de las continuas negociaciones, viajes a Bruselas, ha conseguido darle la vuelta, que era uno de los principales objetivos, y hacer que la política agraria común sea para nuestro país viable para las explotaciones y para la competitividad de los sectores productivos para los próximos años. Partimos, o paralelamente a la política agraria común, se negoció el presupuesto de la Unión Europea, el famoso marco financiero, o el conocido marco financiero plurianual de 2014 y 2020. Y las negociaciones de este presupuesto fueron también positivas para España, porque nos dejaron los mismos, aproximadamente, los mismos dineros o los mismos ingresos que veníamos recibiendo hasta ahora. En concreto, una dotación de 35.705 millones de euros para ayudas directas en agricultura, estoy hablando, 8.291 millones de euros para el desarrollo rural y más de 3.000 millones de euros para medidas de mercado. En total, 47.000 millones de fondos comunitarios que garantizan la financiación del sector agrario y del sector rural hasta 2020. Y, dicho esto, me voy a centrar en hablarles del contenido o de lo que se negoció en materia de la PAC, pero en lo que afecta a nuestra comunidad. Mira, se han conseguido mantener los fondos de la Política Agraria Común para Castilla-La Mancha durante los próximos siete años. Los aspectos para el sector agrario y alimentario de Castilla-La Mancha recibirán, en concreto, más de 6.600 millones de euros en el periodo 2014-2020. De estos fondos, algo más de 5.600 millones son para ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y a las cooperativas, a la industria alimentaria. Y es una partida que incluye más, dentro de esta partida, más de 4.700 millones son en concepto de pago único. El resto, hasta los 6.600, mil millones de euros, son para proyectos al desarrollo rural, entre los que, además del sector agroalimentario, también atienden al ámbito ambiental, al forestal, al desarrollo rural, al turismo, en las zonas rurales, que favorece la creación de riqueza y el empleo en estos núcleos rurales. Por otra parte, dentro de los próximos siete años, casi 680 millones de euros serán para unos 43.000 viticultores de Castilla-La Mancha a través del pago único, a razón de 97 millones de euros al año, gracias a que se han conseguido consolidar los derechos de ayuda. Además, el sector optará a más fondos, o sea, además de estos fondos que vienen de la PAC, también el sector vitivinícola podrá optar al programa de apoyo del sector vitivinícola, que contará con un presupuesto a nivel nacional de 2.000 millones de euros hasta el año 2020. Por otra parte, se destinan el 2% de los fondos a fomentar la incorporación de los jóvenes. Este es el porcentaje máximo que permite la Unión Europea. Y dentro de la conferencia sectorial, todos los consejeros estuvieron de acuerdo en que se destinara el máximo de fondos para el empleo joven en agricultura. En concreto, en Castilla-La Mancha van a suponer 700 millones de euros para dar un nuevo impulso al relevo generacional. Estos nuevos 700 millones de euros permitirán que los jóvenes que se incorporen tengan ayudas durante los cinco primeros años. Pero, además, podrán seguir contando, como hasta ahora, con los fondos de la primera incorporación a la actividad, que pueden suponer hasta 40.000 euros en un pago inicial por beneficiario. Por otra parte, se limitará –y esto fue un reto y ha sido un éxito también– el número de hectáreas susceptibles de recibir ayudas, que ronda los 22,4 millones de hectáreas, que es la superficie que actualmente está recibiendo apoyo económico. También se han establecido límites a la convergencia interna para evitar grandes trasvases de ayudas entre los agricultores y, en concreto, se crearán comarcas agrarias en las que, además, se dividirán las tierras en cuatro tipos de superficies –de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos–. Esta convergencia entre agricultores y ganaderos se hará dentro de cada comarca. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas decidieron que, a partir de 2015, los beneficiarios que percibieran menos de 300 euros al año dejen de cobrarlos para poder destinar estas pequeñas cantidades, que para cada uno no supone gran cosa, pues que se puedan acumular y se puedan destinar actividades más productivas, aunque sí tendrán la posibilidad los que cobren menos de 300 euros de asociarse en SAT, en cooperativas, en distintas asociaciones agrarias, para poder percibir las rentabilidades o las ayudas que se den a través de estas asociaciones. Por otra parte, también hay otro margen, otro techo máximo, que es el de 300.000 euros en ayudas por explotación. No se recibirán ayudas por encima de los 300.000 euros por explotación, aunque en ese cálculo no se calculan las ayudas al pago verde y se podrán reducir también los costes laborales. Otro acuerdo ha sido el de excluir a los pequeños productores, que se considera pequeños productores a los que perciben menos de 1.250 euros al año, ha sido excluir a estos pequeños productores del cumplimiento de nuevos requisitos medioambientales y de los criterios de convergencia. Esto beneficia a 69.181 agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha, que estos quedarán exentos de nuevas exigencias. Hay menos exigencias para los pequeños agricultores. Y, por otra parte, la principal, en lo que se refiere al Programa Nacional de Desarrollo Rural, para llevar a cabo actuaciones pluriregionales o relacionadas con el exterior, se contará con un presupuesto, el Gobierno Nacional va a contar con un presupuesto de 232 millones de euros que destinará a proyectos especialmente de integración de las cooperativas y también para atender a necesidades y proyectos específicos de jóvenes y mujeres. Aquí tengo que decir que estos 232 millones son como un extra, porque nunca ha habido un programa nacional de desarrollo rural. Los programas de desarrollo rural han sido siempre regionales y se ha podido conseguir este pico, que no es despreciable, 232 millones, para que también el Gobierno Nacional incentive las cooperativas. Además, se abre la puerta a mayor financiación, no solamente con los fondos de la PAC, sino también con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER y con el Fondo Social Europeo. Quedan asuntos por dirimir y quedan muchos asuntos todavía por decidir y para ello se va a crear un grupo de trabajo de alto nivel a nivel nacional a partir de septiembre para poder seguir debatiendo las cuestiones que se van a implementar para la política agraria común dentro de nuestro país y para poder poner de acuerdo a las distintas comunidades autónomas, porque la PAC no se empezará a aplicar hasta el día 1 de 2015. Y estos son los temas que, en referencia a la política agraria común, se van a llevar en principio y las primeras negociaciones que ha habido dentro de nuestra comunidad. Por otra parte, recientemente, y también hablando de medio ambiente, quería comentarles también que el Ejecutivo de Cospedal ha dado el visto bueno a un convenio de colaboración con la Fundación Global Nature y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha para la realización de un proyecto que se llama Life 10, dotado con dos millones y medio de euros, de los que el 75% está financiado con la Unión Europea. Y este plan va a ser para la restauración de los albardinales y de las estepas salinas en alrededor de 27 humedales de La Mancha. Se trata este proyecto de la compra de parcelas de lagunas, lagunares y perilagunares de alrededor de las lagunas para la recuperación de terrenos mediante la eliminación de infraestructuras que puedan erosionar el ecosistema y para poder así también ayudar a restaurar su vegetación, como también con estos fondos hacer campañas de sensibilización ciudadana al respecto.